¿Qué onda, bandas? Sean bienvenidos a otro gameplay más de Halo 5 Guardia. Señores, en esta ocasión vamos a jugar una partidita de asesino por equipos. Ya saben, oye, esa armadura está chingona, eh. O sea, la armadura, lo del pecho, no el casco. El pinche pecho estaba chingón. Pero bueno, señores, vamos a ver qué tal me va en este desmadricho. Ese cabrón va a agarrarse eso. Bueno, agárratelo, pues. No hay pedo, güey. No hay pedo, pinche vato. Lo que me interesa es matar, güey. Por aquí atrás viene uno. ¡Ay, papá, ya déselo allá! Miren lo que me agarré, papá. This is mine, bitch. Lo bueno es que lo detecté gracias al radar, eh. O sea, el güey venía corriendo atrás de mí a todo galope, güey. O sea, el vato me quería muerto, como dirá el lugar. ¡No mames! Y se agarró la espada. Ahí se la agarró. ¡Claro que sí, güey! ¡Claro que sí! No, lo peor de todo... Lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es la manera tan brutal y despiadada con la que me desintegró, eh. O sea, increíble, increíble. Increíble. Ya me gustaría a mí matar la mitad de rápidos que mató a ese cabrón, eh. Por acá va, por acá va. ¿A dónde crees que va, conejo Blas? El vato quizá nunca... ¡Madre mía! ¡Ay, bueno! Por lo menos... ¡Atrás! ¡No mames! ¡Qué pendejo eres, güey! Ese cabrón le dio la vuelta, güey. O sea... No, bueno. Por lo menos... Por lo menos me chingué... Me medio chingé al de la espada, güey. No puedo decir que me lo chingué completo, ¿verdad? Pero por lo menos me lo medio chingué. Y evité que matara a ese amigo porque... ¿A dónde vas? Creo que te falló tu embestida, eh. Digo, creo, güey. O sea, no estoy completamente seguro, pero me parece. A ver, hay violencia ahí, eh. Hay violencia ahí. Y por atrás viene alguien. Por atrás viene alguien. ¡Bien! ¡Me lo llevé yo! ¡Excelente! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Matadlo! ¡Madre santísima! ¡No! ¡No! ¿Lo mató? ¡Sí lo mató! ¡Sí lo mató! ¡Sí lo mató! Ok, no hay pedo. El problema es que le dio tiempo de matarme al hijo de perra, güey. Y ni siquiera me lo dieron a mí, que es lo peor de todo. ¡Mames! Yo hasta me agaché, güey. O sea, yo quería que me tragara la pinche tierra. ¡Lanzando granada! ¡Una granada! ¡Puedo, compadre! ¡Atrás de ti, hermano! ¿A dónde crees que vas? ¡Ay, la espada! ¡Mira dónde quedó, güey! ¿A dónde crees que vas, Conejo Blast? ¡Ey, trágame tierra! ¡Trágame tierra, güey! Me agacho. Ahí está. Ahora sí, podemos salir en paz. ¡Ey, atrás de mí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Su madre! No por la espalda igual, güey. O sea, eran por todos lados que me estaban disparando. Así, así. Aunque tuvieras el 100% de mi armadura, no me va a dar tiempo de matar a ninguno de los dos, güey. Era demasiada violencia. Era un pinche bang, bros. Ese pedo era una película porno conmigo, güey. ¿A dónde crees que vas? Bien, 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 bien. Venga, changoleón, buena parte. ¡Ah! ¡Su madre! Se metió al hueco el hijo de perra. ¿Dónde está, güey? ¿Qué madre es eso ese cabrón? Se lo mamó la tierra, güey. Se lo mamó la tierra. ¡Quientos! ¡Quientos! ¡Top of Kill! Así lo mataron. Ok. Ok, ya venía yo. Ya venía yo con toda mi furia, güey. A reventarles la espada. Metérselas por el culo, güey. ¡A la mierda! ¡Tranquilo, primo! ¡A la mierda! ¡Trágame tierra! ¿A dónde vas? ¡El mejor! ¡Cómo me encanta que me den esa medalla, eh! Soy un dios intergaláctico de la NASA. ¡Venga! ¡Al infierno, motherfucker! ¡Vámonos! ¡Ando en racha asesina! Y todavía traigo mi espada encima, eh. Por si las dudas. Por si se ofrece ese pedo, güey. Por acá viene alguien. ¡Te apuñale! ¡Cómo madre le dio tiempo de matarme al hijo de perra, güey! O sea, ¿cómo? ¡Madre! A ver si es cierto, a ver si es cierto. Vamos a intentarlo ahorita. El güey me pegó un cachazo. No, imbécil. Eso es una granada. El güey me pegó un cachazo. Ajá. Y luego, luego, pum. Tiró un trancazo. O sea, es una estupidez, güey. ¿Ven? Simple y sencillamente es una estupidez. Miren cuánto tardo en pegar un cachazo después de haber hecho la embestida. ¡Uy! Último tiro. ¡No mames! Con la última pinche bala de mi... ¡Madre cargador! ¡No mames! No lo maté yo. No te pases de verga, cabrón. A la cero viole un burro al desgraciado, eh. Bien, 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 bien. Ya lo mataron. ¡Este es mío! ¡Ese es de Miguelín! Vamos, sobre escudo. Ahí está. Venga, relleno a la perfección. Mierda, tiré esa granada con las narcas la tiré, güey. ¡Ah, no mames! Pero si tiré el cachazo, güey. No te pases de riata, cabrón. ¡Ay, plantos en el composto rojo! ¡Britísima madre! No puede ser posible que nos hayan matado los dos, güey. No puede ser posible que nos hayan matado los dos. Sobre todo la granada. O sea, ¿cómo chingados es que iba a hacer una granada así? ¡Ajate para allá, compadre! Deja de estar campeando con la cochinada esta. ¡Vámonos! Soberbio, trancazo que te aventé, ¿eh? Venga, venga. Yo no tengo nada que hacer para allá, güey. Ahí me van a follar. Así que mejor me retiro de la batalla. ¡No mames! ¡Ah, chingado! ¿Cómo que lo maté yo, güey? Yo ya me había ido. Ya me pisaron. Yo ya me había ido, güey. O sea, ustedes lo escucharon. Me había dado por vencido, cabrón. Dije, chingue su madre. Mejor no lo sigo porque voy a salir perdiendo de esa, ¿eh? Y como ven, terminé ganando, güey. O sea, si lo hubiera seguido, les apuesto que no lo mato, güey. Se los juro, güey. ¡Vámonos! Hasta picazón en la espalda me dio, güey. ¡No mames! ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón! Venga, venga. Voy en primer lugar de mi equipo. Y creo que, de hecho, de toda la partida. ¡Ah, su madre! No me la dieron a mí. ¡Mátalo, imbécil! ¡Mátalo! Eso es todo. Eso es todo. Ahí está la victoria. Gracias a mí. Porque esta chingadera fue una asistencia, güey. Y el que diga lo contrario, que chiquitibunda la misma bomba. Maté 19. No, no, no. Es que el otro equipo no hizo nada, güey. Miren, 11, 11 fueron los... ¿Tu consola perdió conexión con el servidor de juego? ¡What the fuck! ¿Cómo que...? No es que me volvieron a... Espérense. Hasta el educto se me salió, güey. No es que me volvieron a banear, güey. O sea, ¿qué chingaderas le pasa a esto? No me interesa, señores. Lo único bueno de todo esto es que... A ver... Es que está bloqueada esta madre, güey. O sea, bloqueada. Estoy apretando B y no se sale. No hace nada. Ahí está. Al menos uno de los miembros de tu equipo está excluido de Halo 5 Guardian. O sea, yo. Pero bueno, no importa, señores. El pedo de esto es que gané 19 no sé cuánto. O sea, no sé cuántas veces me mataron, pero gané. Quedé en primer lugar de mi equipo. Y obviamente en primer lugar de toda la partida. Porque el equipo contrario estaba del asco. Entonces, señores. Espero que hayan disfrutado de esta reverenda tal leguisa que les reventé a los enemigos. Y si fue así, recuerden apoyarlo con su like favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden, ya saben, seguirme en mis redes sociales. Ya saben que abajo en la descripción van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Rame Cadenas. Ya saben que este pedo es Halo 5 Guardians. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.